Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En primer lugar, aquellos que dicen que dejaran de ver esta serie si Asiye perdona Femal y se vuelven a juntar, presionen el botón de me gusta a continuación. Mostremos nuestros números juntos. Ya empiezan las sorpresas en la serie El Juego de Mi Destino. Porque la reacción de la audiencia al escenario ahora hará que los eventos progresen de manera muy diferente. Dado que Femal se mostró bien y Asiye estaba persiguiendo a Femal, nuestro escenario ahora procederá de manera un poco diferente. Jamal pagará por lo que ha hecho. El acercamiento entre Asiye y Maher comenzará en poco tiempo. De hecho, la mayor sorpresa serán los celos de Asiye por Maher. Femal, en cambio, querrá morirse de amor. La mayor sorpresa que nos espera es que la historia de Asiye estará entre nosotros en poco tiempo. Veremos por lo que pasó Asiye durante siete años después de que Femal la abandonara, como cuidó a sus hijos y por lo que pasó. Viviremos momentos donde estaremos muy emotivos en estas escenas. Bebemos qué tan duro lucha Asiye. Cuando veamos estas escenas, nuestro enojo hacia Femal aumentará aún más. Bebemos escenas donde Maher será feliz ahora. Plantar semillas de amor entre Maher y Asiye y presenciar estos momentos de la mano de Femal complacerá a toda la audiencia. Como pueden ver, les damos la noticia de que ahora veremos hermosas escenas en la serie de Kaderi Minoy 1. No olvides suscribirte a mi canal para más vídeos como este.